No hay que comprenderlas, solamente amarlas Las cosas más bellas de esta creación Son las flores y ellas No hay que comprenderlas, pues son un dilema De cada mirada, de sus lindos ojos Nacen mil poemas A veces son dulces, cariñosas y tiernas A veces tan solo palabras obscenas Con duros reproches, llenas de arrebatos Pero así son ellas Mañanas azules y tardes doradas Con sol y con lluvia, con risas y lágrimas Llenas de contrastes, luceros fugaces Y a veces estrellas Y es que así son ellas, ángeles del cielo Ternura y pasión, odio y amor Seda y tercio pelo A veces son dulces, cariñosas y tiernas A veces tan solo palabras obscenas Con duros reproches, llenas de arrebatos Pero así son ellas, mañanas azules y tardes doradas Con sol y con lluvia, con risas y lágrimas Llenas de contrastes, luceros fugaces Y a veces estrellas Y a veces estrellas No hay que comprenderlas Solamente amarlas Con sol y con lluvia, con lluvia, con risas Con sol y 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 con lluvia, con risas